El resurgir de Madrid, el podcast. El cocido del resurgir de Madrid. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al resurgir de Madrid, el podcast. Hoy estrenamos un nuevo espacio, El cocido del resurgir. Y tenemos con nosotros dos alcaldes, dos alcaldes de la Comunidad de Madrid. El alcalde de Griñón, José María Porras. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas de verdad aquí en El Pancipelao. Un cocido espectacular, de verdad. O sea, muy recomendable y de momento llevamos una tarde muy buena. Cierto, cierto. No lo hemos dicho, pero hoy estamos estrenando El cocido del resurgir gracias a la colaboración del restaurante Pancipelao, de Tomás Gutiérrez y Pepe Filloa. A lo largo de la entrevista comentaremos alguna cosa más. Y bueno, no solo tenemos a ti, sino que tenemos a Iván Fernández, alcalde de Serranillos del Valle. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Mira, pues nada, coincido con lo que dice mi compañero Porras, que ha sido una maravilla de cocido. Y invitamos a todo el mundo a que puedan venir a degustarlo, que van a quedar encantados, desde luego. Qué bueno. Pues, oye, muchísimas gracias a los dos por estrenar con nosotros este nuevo espacio, El resurgir de Madrid. El cocido en el que pretendemos acercar la figura de los alcaldes de la Comunidad de Madrid a toda la gente. Y sobre todo acercarlo desde un punto de vista más personal, más íntimo, más humano. Y desde un punto de vista también un poco tertulia en el que vais a estar presentes los dos, que yo creo que siempre va a ser una forma diferente de poder confrontar, o no confrontar, determinadas ideas. El cocido del resurgir, como comentamos, es un espacio en el que vamos a tratar de lanzaros determinadas preguntas en cinco bloques distintos, para conoceros un poco mejor, conocer sobre todo vuestros municipios, y por qué no debatir de alguna cosa de actualidad. Así que la primera de las partes con las que iniciamos el cocido del resurgir es con una sección que hemos denominado ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? es como el mítico juego de tiene gafas, usa sombrero, ¿no? Pero en este caso con vosotros. Como muchos de nuestros seguidores, lectores, puede que nos conozcan, queremos lanzaros una serie de preguntas que son prácticamente de pregunta-respuesta. Con una sola palabra seguramente nos podéis informar de quiénes sois, ¿vale? Entonces de esto va quién es quién. Como sois dos, lo que vamos a hacer es empezar por uno de vosotros dos, por ejemplo por Iván, que está más cerca de mí, y os iré lanzando la misma pregunta a los dos, ¿vale? Son preguntas muy sencillas para saber un poco, a grandes rasgos, sobre nosotros, ¿no? Efectivo. Creo que esa me la sé. Bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver. Venga, a por ello entonces. Igual tengo que tirar de como dice el público, ¿eh? Oye, se puede tirar el público, la llamada, el 50%, tenemos todo. Vamos a vuestra disposición. Iván, Iván Fernández, Iván Fernández Ceras, alcalde de Serranillos del Valle. Serranillos del Valle, en el sur de Madrid, en la comarca de La Sagra, igual que de Riñón. Hoy os traemos de dos municipios muy cercanos. ¿Qué edad tienes, Iván? 44 años. Muy bien. 44 años, Iván. ¿José María? 45. Perfecto. Tengo un año más de experiencia. ¿Un año más de experiencia? Los dos seguimos siendo jóvenes. O de castigo. O de castigo, diría yo. Solo hay que verlo. Que no es poco. Y además somos de la quinta, porque andamos todos ahí, ya lo comentábamos antes. Somos de la quinta. Estado civil, Iván. Divorciado. Divorciado. Soltero. Soltero. Iván Serranillos, hijos. Dos. Un niño, bueno, niño. Un chaval de 21 años, para mí es mi niño, y una chica de 19, que para mí es mi niña. Normal. ¿José María, Grilloos? Dos también. Tengo una niña de 6 años y un niño de 4. Muy bien. ¿Partido político? Transparencia, Democracia y Serranillos. Transparencia, Democracia y Serranillos, Partido Independiente, Serranillos del Valle, por el cual ibas gobernando. Ocho años. Ocho años. ¿Y José María? Me pidas un momento complicado, pero ahora mismo tendría que decir ya Partido Popular, aunque vengo de un partido independiente, también es de un partido independiente que se llamaba Ciudadanos Independientes. Se llama Ciudadanos Independientes de Riñón. Y ahora vais a... Sí, vamos conjuntos en la lista para esta nueva legislatura bajo las islas del Partido Popular. Bajo las islas del Partido Popular. En teoría hasta el 12 de mayo, que es cuando se inicia, en teoría sigue siendo de tu partido anterior hasta que se inicia, ¿no? Eso es. Eso es. Bueno, o sea que... Es información, ¿eh? Sí, sí, sí. Te pillamos ahí en el último momento. Está claro, exactamente. Nosotros hasta que termine la legislatura, pues estábamos en esa lista, que fue la que votaron los vecinos en su día. Y ahora para la nueva legislatura ya nos presentamos bajo las islas del Partido Popular, ¿vale? Profesión vuestra, antes de ser lo que sois ahora mismo, que soy alcalde. Iván, ¿qué eras? Yo era carpintero de oficio y muy orgulloso, muy contento. Además, esto lo he dicho siempre, o sea, lejos de decirlo con miedo, de decir cómo me tomarán en la política que yo no tenga un bagaje anterior, de la administración pública y demás, todo lo contrario, lo digo orgulloso. Para que todo el mundo que tenga oficio se empatice y vea que con capacidad de gestión y la persona honrada puede llegar a cambiar las cosas desde su círculo. Es decir, estoy orgullosísimo de poder decirlo. Claro que sí. José María, policía local. Policía local en Griñón. En Griñón. Muy bien, fenomenal. Ahora una un poco más abierta. Principal afición en casa y luego os preguntaré fuera de casa. Principal afición en casa, Iván. Pintar. Me gusta pintar la pintura. Pinto cuadros a mi modo. Con mi historia. Con mi acuarela. Con mi historia, no, no, con acrílico. Acrílico. Me gusta pintar así un poco innovar dentro del expresionismo actual. Bueno. Contemporáneo. Bueno, bueno, sorprendente. Muy bien. José María. Yo, los niños, y veo dentro de la televisión, pues, cosas muy interesantes como Peppa Pig. Está muy bien. Cómo entrenó mi dragón. Y, bueno, una serie de cuestiones que son muy interesantes. Lúdicas. Sí, disfruto con mis hijos. Bueno, pues, claro que sí. Es lo que toca. Y afición fuera de casa. Venga, Iván. Anímate. Yo vengo del deporte. Me encanta el deporte. Y todavía, con las limitaciones que tengo de edad, de peso y de tiempo, sobre todo, lo que hago es, ahora mismo pádel, pero vengo del fútbol. Yo soy siempre fútbol. Y ahora ya, como no damos para más, pues, nos queda el pádel. Que, bueno, pues, poco más que más rastro por las pistas. Pero, por lo menos, lo intento. Seguro que no. Seguro que no. Y, José María, tu principal afición fuera de casa. Peppa Pig, también. A ver, el tiempo que tengo, normalmente, dos pasos en los parques infantiles. Que está muy bien. Y, luego, si tengo tiempo para hacer cosas, para mí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, salir a buscar setas. Me gusta mucho. Me gusta mucho esquiar, aunque llevo sin esquiar cinco años. Y me gusta mucho, también, la pesca. Y me gusta mucho el buceo, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo, cuando tengo tiempo libre, lo dedico a mis hijos, normalmente, y a estar en parques infantiles, con lo cual, conozco casi todos los parques infantiles de la zona. Bueno, aquí hay un conjunto que nos gusta quedar de vez en cuando para comer. Ah, bueno, eso sí. Y echar un mú. Bien, bien. Bien acotado. Bien acotado. Bien acotado. Yo recuerdo que os conocí en una de aquellas. O sea, que sí, sí, muy bien. Muy bien acotado. Claro que sí. Oye, una más subjetiva. Una virtud vuestra que destacaríais por encima de las demás. Virtud. Bueno, yo, o sea, dentro de la humildad y dentro de que los pies en el suelo y tal, yo diría capacidad de gestión y honradez. Creo que son dos de las que a mí me describen más. Fantástico. Yo soy un tío leal. Pues una gran virtud. Sin lugar a la duda. Y en peligro de extinción. Bueno, yo para mí, mira, fíjate lo que digo. En política, yo he aprendido que lo más importante yo creo que es la lealtad al final. Yo considero un valor importantísimo. Y yo considero que soy un tío leal. Lo digo de verdad. Fabuloso. Y ahora una un poco más compleja. Un defecto. ¿Defecto? Soy excesivamente sincero. Y eso hoy en día se pena. Se penaliza bastante. Porque hay veces que, sobre todo en política, tienes que tener muchas veces... Está sobrevalorada la sinceridad. Es mejor tener mano izquierda y disimular y hacerte el tonto muchas veces. Pero eso pide a mi fuerza si no puedo. Entonces yo lo que siento lo digo. Cuando creo que tengo la razón, la digo y lucho hasta el final. Y eso a veces me penaliza. José María, ¿tú qué opinas? Yo... ¿Defecto? ¿Sabes lo que pasa? Yo es que mi peor defecto soy yo mismo. O sea, yo me castigo mucho a mí mismo. ¿Sabes? Si hay algo que a lo mejor he hecho y... Ostras, esto no lo tenías que haber hecho de esta manera y demás. O si he dicho algo que a lo mejor he podido herir a alguien, ¿no? Y ha sido un momento, una conversación que yo tampoco le da importancia. Pero luego la persona se... He visto que le ha hecho daño. Yo en esos casos yo me penalizo mucho. Entonces yo soy una persona que yo mismo en ese aspecto me hace pensar mucho sobre cómo actúo en el día a día. Y esas cosas muchas veces me hago daño a mí mismo, pero... Pues porque digo, ostras, tenías que haber a lo mejor funcionado de otra manera. Entonces, bueno, estoy aprendiendo... La autoprítica, ¿no? Sí, la autoprítica conmigo mismo soy muy exigente. No sé si te pasa a ti. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Y entonces, eso hay veces que, bueno, estoy aprendiendo a gestionarlo. Porque al principio sí que es cierto que me hacía mucho más daño. Ahora ya, bueno, lo relativizo, ¿no? Pero al final soy muy crítico conmigo mismo. Es muy difícil de cada 100 decisiones que tomas al día, aceptar las 100. O por lo menos transmitirlas como tú quieres las 100. En una puedes cometer errores de transmitirla mal. No de ejecutarla mal, sino de transmitirla mal. El problema es que estarás conmigo, Iván, que al final, en el puesto en el que estamos, nuestro trabajo muchas veces es tomar decisiones. Es imposible acelerar en todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En otro trabajo, esa autoprítica, tú a lo mejor la haces una vez cada seis meses. Pero en el nuestro, como es muy habitual, es muy habitual también que podamos cometer errores. Sin parar. Y entonces, en esos momentos, llegas a casa y tú mismo, pues, dices, esto no lo tenía que haber hecho de esta manera, tenía que haber hablado antes esto, cómo no se me ha ocurrido, antes de aprobar esto, haberse lo comentado al vecino. Bueno, muchas veces por falta de equipo, muchas veces por esto. Pero ese autocastigo te lo haces. Y yo en ese aspecto, pues, conmigo soy vividuro. Bueno, pero eso también te hace bien. Cuando veo que no lo he hecho bien, o como yo creo que se tenía que haber hecho, pues, soy muy crítico conmigo. Bueno, pero eso te decía que también te hace evolucionar. Te hace al final... Sí, sí, pero que me podría decir lo mismo sin... Soy de castigo previo. Sin buscarme ahí, ¿no? Evolución sin castigo. Bueno. Oye, y la última en este mini-te rápido para saber un poco cómo sois, quiénes sois. Y esta, obviamente, también es absolutamente subjetiva, pero... ¿Cómo os gustaría ser recordados? ¿El día que me retire de la alcaldía? O el día que... Bueno, sí, ¿por qué no? El día que os retires de la alcaldía, ¿no? Vamos a tirar por allá, ¿no? El día que digamos, pues, ya mi proyecto ha acabado aquí y dejo paso al siguiente, ¿no? Correcto, doña. Pues a mí, mira, con los pies en el suelo y con todo el milagro del mundo te digo que a mí me gustaría que me recuerdan como una buena persona. Es decir, como una persona que ha hecho bien las cosas, que ha luchado por su pueblo, que ha tomado decisiones muy difíciles, pero siempre pensando en el interés general y, evidentemente, nunca en el interés personal. Pero, simplemente, con eso, con ser buena persona y haber puesto a ser anillo donde se merece, es suficiente. Perfecto. José María, ¿tú qué opinas? Coincido en todo menos en poner a ser anillo donde se merece. Yo ni que no soy de niño, pero sí. ¿Pero ser anillos también? Coincido, no, bueno, pero porque yo no puedo hacer nada en ser anillos, ¿no? No, 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 sé que te quieren mucho en ser anillos. Sí, tengo muy buenos amigos en ser anillos. Pero sí, yo estoy de acuerdo en eso. Para mí lo más importante al final es que la gente te recuerde como que eres una buena persona, buena gente. ¿Sabes? De hecho, es más, ya no es que te recuerden. Es que yo creo que lo más importante en las relaciones es que cuando te vean dices, digan de tío, es buen tío, es buena gente. Desde luego que sí. Bueno, pues con esto acabamos la primera parte de quién es quién y nos vamos a una segunda parte de nuestra tertulia podcast en la que vamos a ahondar un poco más en quién sois. ¿Quién es el personaje? Mejor dicho, ¿quién es la persona del alcance? ¿Vale? Esta la llamaremos, se llama Mi Primera Vez. El cocido del resurgir de Madrid. Bueno, pues aquí seguimos con José María Porras, alcalde de Griñón, e Iván Fernández, alcalde de Serraños del Valle. En esta tertulia, El resurgir de Madrid, el podcast, El cocido del resurgir, en el que vamos a intentar conocer un poco más a estos dos alcaldes con nuestro cuestionario, Mi Primera Vez. Así que aquí vamos a pasar a un cuestionario en el que vamos a preguntaros por primeras veces vuestras, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, profesional, circunscrito, a lo que es vuestra actividad actual, que es alcalde de vuestros municipios. En este caso empezamos por ti, José María. Venga. Dale. ¿Primer sueldo que ganaste? ¿En política? ¿En tu vida? Ostras, ¿en mi vida? ¿En tu vida? Primera vez que ganaste un dinerillo trabajando de algo. Sí, pues fue en una empresa que hacía ventanas en Griñón. Entonces era, bueno, ahora ya queda un poco lejos, ¿verdad? 150.000 pesetas, que ahora viene a ser 900 euros. Ese fue el primer sueldo que yo... Está bien pagado, ¿eh? Está bien pagado. O sea, me digo las horas que echaba, porque ahora mismo eso no se puede echar. Pero una vida, niño. ¿Y qué año era, más o menos? ¿Te acuerdas? Pues te digo que ahora, no lo sé, pero ahora fácil 20 años ya, fácil, esto que te estoy diciendo. O sea, no te puedo decir ahora mismo porque tendría que echar en cuenta atrás, no porque se hago yo, sino bueno, por circunstancias. Pero sí, unos 20 años, más o menos, y estaba en 900 euros, que sí, 150.000 pesetas. Entonces yo creo que al cambio sí, 900 euros. Sí, 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 totalmente. Pues eso, ese era la diferencia. Ese es el tuyo. Y era haciendo ventanas, además, de PVC. Ah, pero ¿qué? Haciéndolas en la fábrica o... En la fábrica, hacíamos en la fábrica y luego también hacíamos trabajo en obra de montaje. Ajá, vale, vale, vale. Fenomeno. Iván, el tuyo, tu primer sueldo. Mi primer sueldo, con 16 años, tornero. Bueno, dejé de estudiar porque decidí que, bueno, me eché novia muy joven, quería vivir ya mi rollo y tal. Y bueno, con 16 años empecé a trabajar de tornero y creo que eran 650 euros y 100 horas. Yo digo que estaba bien pagado, pero también es verdad que antes que tú. Tú a lo mejor fue tanto antes. Fue antes, fue bastante antes. Yo tenía 16 años, tengo 44, pues he echado la cuenta. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí me di cuenta de que tenía que volver a estudiar, pero ya era tarde. Motiva bastante. Estoy estudiando ahora. Oye, eso te iba a decir, Iván, que sé que estás estudiando ahora. Estoy estudiando ahora derecho, sí, porque evidentemente me he puesto un reto personal propio de sacarme la carrera, que lo tenía ahí como una espinita. Y como aquí al final estamos todo el día con temas de derecho, pues al final me he lanzado y estoy en segundo. Y la verdad es que lo voy sacando. Qué bueno. Pero sí, en ese momento, 650 euros haciendo horas, incluidas. Entraba a las 7 de la mañana, salga a las 7 de la tarde. Bueno. Venga, José María, vamos a la siguiente. Media jornada. Yo también hacía media jornada. Media jornada, correcto. Vamos a la siguiente. José María, primer amor. Típico de instituto de... Depende si es o el primer gran amor o el... Bueno, el primero de que te hizo así un poco tilín, que tú recuerdes, yo que sé, antiguilla chica en la clase del instituto. Una chica, sí, sí, recuerdo una chica. Estuve, sí, una chica con la que estuve 8, 9 años. O sea, que fue un amor consolidado incluso. Sí, sí. No fue un amor de estos de que me gustaba pero no me hizo caso, sino que 8 años con ella. Sí, sí, sí. Ni tan mal. Bueno, ¿y qué edad tenías, jovencito? Pues ahí tendría... 19 años, por ahí. Bueno, muy bien. Iván. Bueno, mi primer amor fue mi exmujer. Es decir, yo empecé con ella con 14 años. ¡Guau! Hasta los 14, pues, te gustan chicas, conoces chicas, pero no era un amor. Era, pues eso, atracción. Empecé con ella con 14 años. Me casé con 22. Nos separamos con 37. Estaba 23 años con ella, de las cuales tengo dos hijos maravillosos, con la que guardo una gran relación. Ella se ha vuelto a casar ahora. Está muy bien, muy feliz. Yo me encanta. La casé yo, ¿te lo he dicho? ¿La casaste tú? Te lo juro. ¿En serio? Te lo juro, la casé yo. Es que hubieras escuchado. A su exmujer la casé yo. Qué buena. ¿No te había dicho esto? No me había dicho. ¿Sabes que tu hijo fue testigo? Sí, claro. ¿Ah, sí? Pero escucha, que en un momento puntual se plantearon que él es casada yo. Y yo dije, joder, que se ha vuelto. Es demasiado fuerte. Escucha, lo que uno llevó, es un chan, ¿no? Escucha, yo me lo llevo un montón. Además, yo de hecho, debo decir... A ver qué apuntarte a First Days, ¿eh? Yo debo decir que la relación que tengo con ella es fantástica, con su marido es fantástica. Qué bueno. De hecho, en mi último cumpleaños lo hicimos todos juntos. O sea, estaban su marido, su madre, la mía. De veces que yo a mi casa, está mi madre con su madre todavía. Porque las relaciones... Oye, es que, joder, que... ¿Qué te hace las cosas bien? Pues un ejemplo. Mis hijos han visto que nunca ha habido un problema ante nosotros. Que es fantástico y la deseo a lo mejor. Y de hecho, me llevo muy bien con ellos. Pues bravo y un ejemplo maravilloso, de verdad. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo y pensara lo mismo que tú. De verdad. José María, primer fracaso. Personal, vital... Que puede ser, yo qué sé, en el colegio cuando te... Estabas jugando a las canicas y fallaste. O sea, no tiene por qué ser algo trascendental. Sí, algún chasco. Algo que recuerdes como un chasco. Es decir, no tengo ninguno. Así que, que me haya marcado, ¿sabes? O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no considero... O sea, no me gusta la palabra fracaso. Tienes razón. ¿Sabes? Pues, fíjate, en Estados Unidos se dice que un emprendedor, lo que aquí en España consideraríamos que fracasa, es como que está más cerca de encontrar la inversión definitiva, ¿no? Totalmente. Entonces, lo ven como un aprendizaje para llegar al éxito. Sí, parte de tu camino inicial. Entonces, yo, ha habido muchas cosas que en un momento determinado me han parecido, ostras, esto no es lo que yo tenía pensado en mi vida, pero que luego, porque hay un dicho español que dice, cuando se cierra una puerta sale una ventana o algo así y demás. Ostras, pues se me han ido abriendo muchas ventanas. Entonces, lo que en un momento puede parecer decir, ah, esto no es lo que yo esperaba, pero luego, tal vez, otra día, oye, yo a lo mejor, si no hubiera entrado en policía, pues no sé, pero bueno, pero es que luego se me ha abriado la vida de la política. Entonces, yo nunca había pensado estar aquí. Entonces, ha sido una cosa de circunstancia que en un momento determinado dices tú, yo qué sé, es que quizás si no hubiera sido todo como ha ido pasando con circunstancias donde crees que las cosas no están saliendo como tú piensas, pues seguramente no hubiera llegado donde he llegado. Y te digo la verdad, yo sí que miro hacia atrás en mi vida y estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Entonces, para mí, yo no te puedo decir un fracaso porque lo que considero que he tenido un aprendizaje a lo largo de estos años que me ha ayudado a llegar donde estoy. Y que sin esas cosas que te hacen pensar y que te hacen decir, me he salido de lo que yo pensaba, pues seguramente hubiera sido imposible llegar donde estoy. Y sin duda que así hubiera sido, o sea, que es una muy buena reflexión y perfecto, con ello nos quedamos. Sí, yo coincido al 100% con mi compañero porque efectivamente cuando algo sale mal te enseña, te enseña en la vida. Y si a mí algo me caracteriza a nivel personal es que todo lo que me propongo lo consigo. Y lejos de parecer arrogante, a todo lo contrario, o sea, yo lo peleo, lo trabajo, o sea, nadie me regala nada, nadie me regala nada, todo lo trabajo yo. Pero sí te he contado una anécdota, que cuando empecé la carpintería, claro, yo empecé desde lo más bajo, que es lijar madera, barnizar, tal. Empiezas ahí, ¿no?, y vas riendo tu puesto de trabajo hasta que ya pasa la instalación. Yo he pasado por todas las fases hasta que dominas completamente. Entonces, cuando ya me tocó ir a instalar, que es lo más bonito para mí la instalación, recuerdo la primera vez que le dije a mi oficial, déjame poner las molduras a mí de la puerta. Las molduras van a inglete, son media cara, además íbamos a poner una blindada. Entonces, por dentro eran de esa peli, o sea, perdón, de Robly, pues fuera de esa peli. Entonces, dije, yo la había visto hacer millones de veces. Y dije, esto lo voy a hacer yo bordado. Dijo, déjame hacerlas, déjame hacerlas. Hago mi inglete de la puerta izquierda, mi inglete de la puerta derecha, y voy a poner el cabecero. Y dije, me va a salir perfecto, tan perfecto que quería dejarlas, que el metro, en lugar de medir y marcar, lo puse al 10. En el 10 para que queda perfecto y no equivocarme. Marco, trazo corto, el inglete perfecto, 45 grados perfecto, pero no había descontado los 10. No había quedado por mucho. 40 centímetros corto. Entonces, eso fue la que dije, jamás me pasa más. Se te quedó la puerta como las dos señales de los anillos. El problema es que íbamos con el material justo. O sea, me tuve que buscar la vida y la comprar una módula para venir a ponerla, un trabajo de media hora, pues tardé tres en hacerlo, pero es un aprendizaje que la vida, o sea, esto es un ejemplo de lo que está diciendo porras. Sin duda. Que todo te enseña. De eso va, de eso va. Eso quiere decir que 10 centímetros son importantes. Mucho, mucho. El tamaño en ese caso importa. Importante. Absolutamente. Con las puertas no cabe duda, ¿no? Fíjate, picatera, que se lió con 10 centímetros. Oye, vamos a... Lo que iba a ser media hora fueron tres horas. Totalmente. Vamos a otra de mi primera vez. En este caso, José María, primer ídolo que tú recuerdes. Primer, perdón. Ídolo, ídolo. Ídolo. Músico, cantante, actor, algo que tú recuerdes como... De futbolistas, a mí me gustaba mucho Laudrup, por ejemplo. Yo era un fanático de Laudrup, ¿sabes? Sí, futbolista más fino. Tiene una clase, un superestrella. Luego ya Zidane, ¿no? O sea, me gustaba ese tipo de futbolistas. O sea, circunscrito al fútbol, más bien. Sí, de Hidro, sobre todo, yo es que era, pues eso, futbolista. Yo nunca he sido mucho de música, ¿no? Tenía mis cantantes preferidos, pero bueno, ahí me gustaba Héroes. Héroes del silencio en su momento. Era un grupo que me gustaba bastante. Mikano me gustaba también. Yo era un poco así de la moda del momento y tal. Pero no tenía a alguien así como dijera, oh, este... En cambio, en el fútbol, pues sí, sí que me gustaba porque destacaba más sobre el resto, ¿no? O sea, yo creo que futbolistas de esa categoría, pues... Ha habido pocos, sí, ha habido pocos. Cierto. Iván. Yo quería contar una aventura. Mira, todos de pequeños, los niños, tenemos la mayoría futbolista. Entonces, por eso al final los torsidoros casi, casi se basan en el fútbol, la mayoría. O por lo menos en nuestra época, ¿eh? Porque es verdad que ahora, ahora siguen más a Ibai Llanos y compañía, que son streamers y no sé qué, más que a los futbolistas. Es verdad, es verdad. Pero sí que es cierto que, bueno, me gustaba Mores G, que conseguí. Es un año, porque era mi pasión de pequeño y tal. Pero hablando de fútbol, fíjate, yo tengo un carácter, yo soy una persona de carácter, ¿vale? La persona que me conoce, y porras te lo puedo decir, yo he sentido que soy muy amigo de mis amigos, muy leal, muy honesto y tal. Pero la gente que me busca me encuentra. O sea, me encuentra fácil. O sea, yo tengo mucho carácter. Entonces, a mí me gustaba mucho Luis Enrique. Y me gustaba Luis Enrique... Un momento, un momento. Es que, un momento, es que no te lo debo decir. Es que Iván jugaba al fútbol y Iván era un leñero y ha sido un leñero toda su vida, ¿sabes? Es que aquí no te detiene, o sea, este repartía que no vea, ¿sabes? O sea, ya está, te lo llama a jugar al fútbol porque en ese momento hacer un hipón no estaba catalogado, ¿sabes? Como el Deporte Olímpico. O sea, es que pasa, que ya me ha cogido de vuelta. O sea, no he conocido cuando yo estaba en plena febristencia futbolística, que repartía al fútbol, entonces me reconoció ya recogiéndome. Repartía al fútbol, repartía al fútbol. Y se repartía al fútbol. Y mis mejores amigos han sido gracias a las pelas de fútbol, ¿eh? Te lo debo reconocer que la mayoría de los de Griñón son amigos míos del fútbol, de discutir dentro del campo. Qué bueno. Pero lo que voy es que yo el carácter de Luis Enrique me gustaba justo cuando fichó con el Barça. Y yo recuerdo esos partidos que llegaba al Bernabéu, contó el Bernabéu en contra y este tío lejos de esconderse, se crecía. Metía un gol y se dedicaba a la grada. Yo decía, ese es mi ídolo. Cierto. Tanto es así que yo de joven jugaba con el 21. Vamos, que eres del Barça. No, 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 soy del Madrid. Pero yo soy de personas, ¿eh? Pasa como la política. Yo huyo de siglas y de color y tal. Yo soy simpatizante del Madrid, obviamente me gusta que ganes de Madrid, pero soy de personas. A mí Luis Enrique no ha sido un gran jugador, pero me gustaba ese carácter. Que sacaba toda la garra y cuanto más en contra tenía, más parecía a él. Sí, 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 totalmente. Entonces yo recuerdo que yo jugaba con el 21 porque mi carácter era parecido. Me gustaba ese jugador y yo jugaba con el 21. Y Luis Enrique llegaba al 21. Bueno, y tanto es así que cuando mi exmujer se quedó embarazada, yo le decía en broma, bueno, el día que tengamos un hijo se llamaba Luis Enrique. En broma, yo esto te juro por Dios que eran bromas. No lo llamaste así. Espera, espera, espera. Que te lo destripo. Y es que el capullo de él, que yo le quiero con locura, tuvo la iniciativa de nacer el día 21 a las 21 horas. Entonces claro, yo dije, esto es una señal. Esto es una señal. Se tiene que llamar Luis Enrique y se llama Luis Enrique. Todo el mundo le conoce como Luis En, que es un chaval encantador. Tiene 21 años ahora mismo, pero nació el 21 de marzo a las 21 horas. Y era una señal que tenía que llamarse así. Totalmente, totalmente. Bueno, pues hemos conocido una pequeña parte vuestra, de vuestra vida más personal, con esta mi primera vez, pero quiero ahondar un poco en mi primera vez, pero ahora vamos a tirar por vuestra faceta de alcaldes, ¿vale? José María, voy contigo. Primer acierto como alcalde. Cuando coges hasta la alcaldía por primera vez, te acuerdes que digas, bien, elegir mi equipo de concejales. Vale, fantástico. Joan. Aparte de elegir a tu equipo de concejales, que evidentemente es un equipo, nuestra decisión más acertada, que nos ha condicionado 8 años, ha sido jugarnos todo a una carta, económicamente. Cuando entramos debíamos 2 millones de euros a Ciudad Social, el Ayuntamiento, no nosotros, obviamente, pero nos tocaba asumir la deuda, y 300 mil euros a Hacienda. Aparte de los proveedores y aparte de los bancos y aparte de todo, así hasta 18 millones. Debíamos 18 millones. Entonces, Hacienda y Ciudad Social eran 2 millones coma 3. ¿Y qué hicimos? Fue una jugada a la postre maestra. Nosotros teníamos las subvenciones retenidas, porque como no estábamos al corriente, no nos las pagaban. Les cogimos el primer ingreso importante del IBI, por así decirlo, que es nuestro impuesto estrella para financiarnos. Y todo el ingreso lo pusimos a disposición de Hacienda y Ciudad Social para quedarnos un poco y negociar con ellos, o sea, con Hacienda. Pagamos todo lo que debíamos y con Ciudad Social pagamos una parte, una pequeñita parte, y hicimos una financiación que nos concedieron por fin para tener los corrientes, estar el corriente de pago. Y esperar a que Comunidad de Madrid y el Estado nos pagasen las subvenciones retenidas. Podrían haber tardado 3, 4, 5, 6 meses. Podrían haber tardado lo que quisieran y no hubiéramos podido pagar a trabajadores, ni hubiéramos podido pagar a proveedores, a nadie. Debo reconocer que Miriam Rabaneda era en ese momento la directora general de la institución local, que fui ahora con ella y le dije, mira, lo pongo todo a disposición, va a estar en tus manos. Si tú quieres machacarnos, es tan fácil como nos soltar las subvenciones hasta dentro de 6 meses. Pero está la situación que me encuentro. Y ella dijo, no te preocupes, que si me depende, te entiendo perfectamente y te la vas a tener instantáneamente. Y así fue. En menos de un mes teníamos 900, 2.000 euros ingresados en nuestras cuentas, que nos sirvió a la postre a ser uno de los municipios más en negocio económicamente, gracias a ese primer empujón. O sea, fue la mejor decisión. El primer gran empujón. Vale, pues vamos ahora a una parte totalmente al contrario, ¿no? El primer error, error, tampoco me gusta la palabra error, pero... ¿Primer chasco como alcalde, José María? Pues el primer chasco fue cuando entramos nosotros en el ayuntamiento y considerábamos que el ayuntamiento de Riñón era un municipio saneado económicamente y con posibilidades de poder hacer cosas, poder invertir. Riñón siempre ha sido un municipio referente a la Comunidad de Madrid, sobre todo por la calidad de vida que tenemos sus vecinos o que tienen sus vecinos. Y cuando llegas allí y haces el primer sondeo con intervención y te das cuenta de los datos que a nosotros nos dieron, que al final los datos totales pues fueron que en el banco había 300.000 euros, que estábamos en septiembre, que una nómina del ayuntamiento prácticamente son 180.000 euros, o sea, imagínate lo que teníamos para pagar, y que debíamos 25 millones de euros. Madre mía. Entonces, el primer chasco, y de hecho, yo recuerdo perfectamente una reunión ahí que hicimos varios concejales y que alguno decía, bueno, ¿por qué no nos vamos? Dejamos las llaves a los que estaban y les decía, bueno, ya sabemos lo que hay que daros vosotros, seguir. Argar esto como guay, no lo vamos. Y ahora con ello, ¿no? Porque, claro, esto no hay quien lo levante. Y el primer chasco, por decirlo de alguna manera, el primer choque con la realidad, con lo que decía Iván, es encontrarte, pues eso, que estás entrando en una casa que crees que está bien, y cuando empiezas a pisar el suelo, ves que el suelo se hunde, las fladeras se caen, el techo viene abajo, no tiene baños, la cocina hace aguas, y es por lo que nos encontramos nosotros en el Ayuntamiento de Berión. Bueno, o sea, a día de hoy, gracias a Dios, pues de aquella situación que he encontrado preliminar, pues se ha cambiado, nos queda por pagar deuda, me parece que es ahora mismo 1.700.000 euros aproximadamente. O sea, que nos pasamos de 25 a 1. A unos 700. Y en el banco, pues hemos pasado de tener 300.000 euros a ahora mismo, a día de hoy, 6.200.000. O sea, nosotros no amortizamos el 1.700.000 que me queda de deuda porque esa deuda ya va prácticamente sin intereses. Entonces, para perder yo tesorería, para tener tesorería, pues prefiero tener la deuda del banco. Vale. Bueno, pues venga, primer fracaso, primer error, primer chasco como alcalde, Iván. Bueno, pues un poco la misma disposición. Cuando tú llegas aquí y quieres hacer muchas cosas por tu pueblo, te dicen, oye, mira, escucha, aquí ya hay 18. Cuando pongas esto al día, si quieres empiezas a hacer cosas. Tanto es así que es la mancomunidad. Por ejemplo, voy a contar este chisme de la mancomunidad, que el primer día que llego a la mancomunidad, donde él es presidente actualmente y yo soy vicepresidente, pero en ese momento, ese no nombró el presidente, la ejecuta anterior, que era un vocal, y me dicen que debemos casi medio millón, cuatrocientos y pico millón euros solo a la mancomunidad. Y yo dije, mira, señores, que, escucha, que a mí esto no me gusta, yo me voy de aquí, esta deuda no la he generado yo y yo me voy de aquí. O sea, esto, esto, es como, ¿cómo voy a ir a medio millón si no tengo ni va a pagar las nominas que me estás jodiendo? Pero, ¿cómo habéis conseguido? Yo, mi pregunta era, ¿quién ha sido el órgano de control que ha dejado que mi pueblo deba medio millón? Es que no me entro en la cabeza. O sea, pues, al primer día que te deben, corta los servicios. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, efectivamente, será una de las preguntas. Si pongo este chisme de la mancomunidad, porque afortunadamente, y él lo puede decir como presidente, creo que fuimos el primer municipio en ponerse al día, si me equivoco, porque vosotros apenas tenéis deuda, tenéis muy poquita. Pero nosotros no teníamos deuda, porque yo te saco una legislatura. Claro. Cuando yo entré, claro, cuando nosotros entramos, yo le saco una legislatura a Iván. Y teníamos medio millón. Y lo mismo que dijo él en ese momento, dijimos nosotros cuando entramos. Que me quiero quedar. Y nosotros ya pagamos, entonces nosotros nos quedamos muy poquita deuda, ya para la siguiente legislatura. Y Iván, entonces, entró en esa legislatura y dijo, bueno, yo me voy, ¿no? Entonces, fue ese... Me recordaba a nosotros cuando entramos. Sí, sí, igual, igual. Tienes un camino paralelo. Sí. Pero ahí está, que hemos sido muy buenos pagadores siempre, tanto es así, que a día de hoy, la media de pago a nuestros poderes es 12 días. Y la mancomunidad, pasamos de ser los morosos más importantes o los segundos más importantes a ser... O sea, a mí me llamaban de la mancomunidad. Me llamaban para decirme, Iván, por favor, pues adelanta dinero, que no tenemos para pagar este mes las nóminas, tal. Y yo decía, no te preocupes, que adelantamos. O sea, quiere decir que hemos sido muy buenos pagadores en ese aspecto y nos pusimos al día enseguida. Bueno, os he preguntado por un chasco, pero os habéis echado muchas flores, ¿eh? No, pero es que es verdad. Es que dices, joder, ¿qué chasco? Que si al final las decisiones que tomas, te gusten más o menos son necesarias. Bueno, venga, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Esta yo creo que es una que es buena porque no es algo a lo que acostumbramos, creo, a lo que se acostumbra a ver a los políticos, ¿no? Es esa primera vez en la que alguien de vuestra oposición en el ayuntamiento dijo algo, propuso algo a lo que vosotros dijisteis o al menos pensasteis, coño, pues, qué buena idea. Joder, me he pasado eso muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. además, pero es que cojo ideas de la oposición. Pero es que no tengo, pero ni el más mínimo reparo. Es más, cuando me dicen en el pleno, yo no soy de los alcaldes que dicen, no sé, no sé cómo hace Iván, que, pero a mí me preguntan en el pleno y yo respondo en el mismo pleno. No digo, bueno, pues esto me lo, me lo dejo para el siguiente, ni nada. Yo tengo buena relación a ese punto con la oposición y yo, por ejemplo, este año, pues con el concejal de Ciudadanos, pues no sé si me ha hecho cinco o seis propuestas y de las cinco o seis, pues ha hecho cinco o cuatro, o sea, casi un 80-90%, pero eran propuestas sensatas y además con sentido común y que eran beneficiosas. Me recuerdo una que dijo de los pictogramas y demás, los pasos de cebra, pues bueno, me pareció interesante, pues lo hicimos. Otra de unos baches que le habían comentado a él, pues ostras, pues en verdad sí que están ahí, pues vamos a arreglarlo. O sea, de verdad, no tengo ningún inconveniente, ningún problema. O sea, que no por sistema, porque es de la oposición, no lo practicáis. ¿Quieres que te cuente una cosa que he contado hoy? Todavía no lo he publicado, ya lo publicaré. Tú fíjate, fíjate que es curioso, en mi pueblo, el año 2022 tuvimos nueve plenos, de los nueve plenos, 35 puntos. De esos 35 puntos, un partido que es Podemos se ha abstenido dos veces, a las propuestas nuestras. Un partido que es PP, o sea, quiero decir, para que veas la diferencia de que Podemos y PP están las antípodas, ¿no? Se ha abstenido dos veces también. Un partido que es el PSOE se ha abstenido cinco veces, de los 35 puntos. Bueno, pues hay un partido que se llama Vox, en mi pueblo, que se ha abstenido 21 veces, y aparte cuatro puntos la vota en contra. O sea, quiero decir, hay partidos que están en pro a generar, a que el pueblo pueda avanzar y a proponer ideas, y nosotros vamos cogiendo sin ningún problema, y hay otros pues que la política que hacen es más destructiva, eso enfocan. Para mí eso no es política. Para mí es estar ahí para querer justificarte y luego decir, voy en contra de todo lo que diga este. Pero de verdad, ¿sabes un servicio a tu pueblo? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que cuando estás de alcalde, y estoy seguro, no sé lo que pensará Iván, pero yo creo que estará en la misma línea, al final gobiernas para todos, gobiernas para el que te ha votado y para el que no, porque tú eres el alcalde de Serranillo, eres el alcalde de Griñón, no de los votantes de TDS o de los votantes de Ciudadanos o de los votantes del Partido Popular, no, eres el alcalde de todos. Y tienes que ser capaz de conjugar ese tipo de ideas. Y hay personas que yo creo que están en política que son capaces de poder hacerlo, y hay otras personas que... ¿Vale? ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Primera vez que dijiste vaya buena idea, esto es de la oposición? Pues mira, ¿sabes qué ocurre? Y esto es verdad, y esto lo puedes ver en los plenos que están todos colgados. En ocho años, en ocho años, no he tenido una sola propuesta de la oposición. Tan solo una vez, intentaron meter una moción y era un robo, o algo al revés, o que eran un robo y era una moción. Entonces, no se puede admitir a trámite porque la había presentado mal. En ocho años, no he presentado una sola propuesta. Entonces, a mí me da mucha pena, porque yo les ofrecí la posibilidad de hacer juntas de portavoces, de el PIR dirigirlo juntos, de hacer cosas juntos, pero no ha sido posible y me da mucho coraje. Pero bueno, tanto es así que yo he querido acercarme a ellos. Mira, hoy he tenido un pleno esta mañana y nos hemos ido tomando café todos juntos para pedir a la legislatura. Y ha habido una renovación completa del Partido Popular, completa. Han metido un candidato nuevo y han echado a todos los que había anteriormente. Y en ese café, una de las premisas que era, joder, ¿de verdad os ha merecido la pena votar todo a no por defecto? Ahora llega el partido y os echa afuera y ¿de qué os vale? Hubiéramos podido hacer las cosas de otra manera. Y nos dará razón, decir, sí, es verdad, podríamos haber trabajado de otra manera. Y yo tenía, de verdad, y esto se lo he dicho a ellos, yo tenía la ilusión que esta legislatura, que creo que vamos a ganar con mayoría absoluta, porque así son las sensaciones que tenemos y lo que nos transmite el pueblo, tenía la idea de dar concejalías a todas las siglas políticas. Es decir, que todos los vecinos que han pedido, uno del PSOE, uno del Vox, uno del PP, o los que sean, que todos tengan sus concejalías y ser el único municipio en España de gobernar todos los concejales juntos. Desde luego hubiera sido guiando por el pueblo. Hubiera sido un punto de inflexión absoluto, porque que yo sepa eso no ha sucedido en ningún sitio. Y yo ya, el día que me retire, decir unos señores, yo me contesto así y me voy así. Pero creo que no va a ser posible, porque el candidato del Partido Popular ha empezado con muy mal pie. Ha estado muy mal pie. Bueno, pues la última pregunta que os lanzo en esta parte, que es, esa primera vez que dijisteis ¿quién me mandaría a mí meterme al alcalde o yo me bajo aquí o yo me bajo aquí Muchas veces. Muchas veces. Eso pasa muchas veces. La primera que recordéis. No, no, es que en la alcaldía te pasa muy a loco. Sí. Sí. Pero entiendo que la primera es más impactante, Porque vas a llegar con toda la ilusión. Voy a contar, voy a contar yo que ya tengo en la cabeza y luego así tienes una idea. Tira, tira. Por supuesto que sí. Tú a ti te dan el bastón un sábado y te llegan los trabajadores y te dan la llave y te den toma la llave. Entonces, digamos, o sea, pides que te cambie el bombillo para tú tener tu propia llave y que nadie más tenga acceso. Entonces, llegas el lunes, abres el ayuntamiento y están todos como en un trabajo nuevo. Todos trabajados diciendo ¿qué hago? Digo, ¿cómo que qué hago? Vamos a ver, aquí tienes que hacer lo mismo que hiciste el viernes. Así que ir en vuestro puesto de trabajo. Lo que lleváis haciendo muchas horas. Ya luego poco a poco vamos sabiendo cómo nos organizamos. Y resulta que al segundo día, o sea, esto fue el lunes, el martes, me llaman por teléfono desde la casita de niños y desde la comisaría de policía diciendo que a venir Iberdroles se llevaban los contadores de luz porque debíamos como 700.000 euros a Iberdrola y tal y era como como que se hablo juntos. Y entonces dices pues eso no lo pueden hacer. ¿Cómo pueden dejar la casita de niños o la comisaría de luz? Sí, sí, claro que pueden hacerlo. Y se lo llevaban. Entonces, no, por favor, ¿cómo podemos regresar? Eso nada más llegar. Imagínate la cantidad de veces que dices ¿quién me mandaría a mí? ¿Quién es estos laberintos? Pero bueno, al final, por vocación sigues. Bueno, es que tienes, como dice Iván, pero es que de esas, Iván te ha contado una hora y dices, bueno, pero es que de esas, de verdad, tienen muchas, muchas que lo piensan. Mira, yo me estaba guardando la hora a una, la primera vez es que me hacen presidente de la mancomunidad. La primera legislatura me hacen presidente de la mancomunidad y esto, pues al final, es una votación que se hace entre alcaldes y concejales de otros pueblos. Ya no es tu pueblo, tú ya has salido alcalde en tu pueblo y entonces vas, nos juntamos una serie de alcaldes y entre los alcaldes votan al presidente. Pues nada, yo no sé cómo me liaron, pero al final acabé presentándome en aquello, me hace el presidente. Digo, bueno, pues nada, pues muchas gracias, bajo, abajo y tengo una manifestación de todos los trabajadores. Digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Dice, ya hemos cinco meses sin cobrar. Digo, ¿y yo qué? ¿Yo qué queréis que haga? Acabo de llegar. Si yo, escucha, me acaban de nombrar arriba, vengo abajo, digo, no sé cuánto dinero, digo, estaba secretaria o secretaria, ¿cuánto dinero tenemos? Dice, no tenemos dinero. ¿Cuánto es el de B? Digo, ¿pero cómo no hemos tenido dinero? Dice, no, y dice, y tienes que ver una carta que tienes encima de tu despacho. Digo, tengo un despacho. Dice, esa mesa de ahí. Voy ahí, hay una carta de Iberdrola y pone que nos corta la luz por falta de pago y al lado tengo otra de la Seguridad Social y Hacienda donde dice que debemos un millón y pico de euros. Entonces, bueno, pues esa vez yo pensé, ¿y a mí quién me manda a mí meterme en esto? Entonces, no tengo bastante colla con mi pueblo, con la deuda que tenemos en el pueblo, como tal, como para coger otra administración. Y escribo el aumento en este jardín. Otra administración que todavía estaba, no sé eso, que es que estaba todavía peor, ¿no? Si me apuras, ¿no? Entonces, pero, insisto, con lo que ha dicho Iván, que cuando eres alcalde esto se te pasa por la cabeza muchísimas veces en muchísimas ocasiones. Es decir, ¿quién me manda a mí? ¿Qué necesidad? ¿Y por qué? Lógico. Pero luego es muy gratificante cuando vas por la calle y la gente te dice, oye, por favor, estoy haciendo muy bien, por favor, por favor, seguid vosotros, por favor, por favor, seguid. Entonces, al final, hay más comentarios positivos de lo que la gente se imagina, ¿eh? Porque tú te quedas con lo malo, o qué, pero hay mucho, mucho, muy bueno. Lo mejor es cuando al final haces un acto, una obra, un servicio, que tú ves que vas a dejar tu pueblo mejor de lo que te encontraste. Claro. ¿Sabes? Y dices, bueno, yo he puesto mi granito de arena para que eso sea posible, para que ese parque infantil pueda estar, para que este servicio de limpieza sea más potente, para que este servicio de jardinea vaya mejor, para que en esta mancomunidad podamos tener mejores servicios para todos, ¿no? Yo creo que eso es lo gratificante. Es tu satisfacción, ¿vale? Bueno, pues fenomenal. Iván, José María, cambio de tuerca, nos vamos a otro lado. Vamos. Nos vamos a presidente por un día. Venga. Presidente por un día, que es nuestra sección en la que os vamos a a investir presidentes, aunque sea por unos breves minutos, ¿vale? Perfecto. Así que, bienvenidos a presidente por un día. El cocido de El Resurgir de Madrid. Seguimos en El Resurgir de Madrid, el podcast, con José María Porras, alcalde de Griñón, y con Iván Fernández, alcalde de Serranillos del Valle. Y ahora vamos a una sección o una parte de nuestra tertulia que llamamos presidente por un día. Os vamos a pedir un ejercicio de abstracción, pero yo creo que eso va a ser bastante interesante. ¿De qué va esto? Pues va de que os pongáis en los zapatos del presidente, o la presidenta en este caso, de la Comunidad de Madrid y del presidente del gobierno. Es decir, si fuerais presidentes de la Comunidad de Madrid por un día, y en Pietro Murti, Iván, ¿cuál sería la primera decisión que tomarías? La primera decisión que tomarías sería la siguiente. Y yo creo que iría a tener un montón de adeptos si todo el mundo va a estar de acuerdo. Y la presidenta, a lo mejor, si le llega a esto, que seguro que le va a llegar, se lo va a replantear. Yo haría los impuestos escalados. Es decir, que pagásemos en base a los servicios que tenemos. No es normal, y yo te lo digo, como un entorno rural que manejamos dos municipios del suroeste, pero que no tenemos cercanías, no tenemos metro, no tenemos universidad, no tenemos hospital, no tenemos hospital que pertenece a Parla, pero no tenemos nada más que un centro ambulatorio. Tenemos uno, dos o tres colegios, no tenemos más. Y estamos sosteniendo con estos impuestos toda esa red de infraestructuras pagando lo mismo que el que vive en Madrid Centro. Es decir, el de Madrid Centro o que vive en Mediigual, Mediigual, que fue la verdad que mostre, es que a Corcón, Mediigual, paga los mismos impuestos que el vecino de Serrani o su vecino de Griñón y tiene metro, Renfe, hospitales, todo tipo de infraestructuras, edificios y demás que mantenemos con los mismos impuestos. Y aparte, el agrotransporte no cuesta más caro porque estamos más lejos. Resulta que la gasolina pagamos mucho más porque tenemos que movernos en nuestros vehículos y pagamos al final más impuestos que nadie. O sea, estamos multiplicando por tres la financiación de la Comunidad de Madrid cuando somos nosotros los que no disfrutamos de esos servicios. Yo propongo a la Comunidad de Madrid que de una vuelta que diga vamos a que la persona que disfrute de estos servicios mantenga lo que no lo disfruta, no al revés. O sea, no nosotros mantener a los que los tienen sino que el que los tiene que nos mantenga un poco a nosotros en ese aspecto. O sea, vamos a dar una vuelta de tuerca a todo eso y yo creo que sería interesante. Esta es tu medida como presidente hoy de la CAMP que eres y ahora le pregunto al alcalde de Griñón oye, ¿qué te parece la medida que ha adoptado el presidente de la Comunidad de Madrid por unos minutos? Esperemos aquí al lado. ¿Te parece una buena medida? Yo creo que es buena. Yo creo que además Iván, concretamente, yo creo que esto lo ha expuesto en diferentes ocasiones en el consorcio de transporte donde también es miembro y donde sí que ha abogado por esos municipios que somos más pequeños. Yo creo que la Comunidad de Madrid lo digo de verdad, se entenderán porque ahora estás en el partido obular o no, pero sí que es cierto que yo creo que en general hay una buena gestión. A nivel sanitario el problema que tenemos es que esto no es a nivel de Comunidad de Madrid sino a nivel de España la falta de médicos y demás y a nivel de transportes nosotros en nuestra zona que nos gustaría seguramente el que podamos tener ese autobús circular o que nos permitiera llegar directamente a nuestro hospital de referencia que es el hospital de Parla pues eso obviamente sí pero en general yo creo que los municipios pequeños lo que echamos en falta es esa conectividad muchas veces del transporte más allá de fíjate yo creo que más allá incluso de lo que dice Iván que entiendo el argumento que pone pero más allá de la reducción de impuestos al final lo que quieren los vecinos en ese aspecto yo creo que es el servicio es el servicio lo que pasa Iván lo está traduciendo a la otra parte y es bueno si no se me da el servicio que se me reduzcan los impuestos en esa parte como le dice ese escalado pero lo que yo creo que al final todos tenemos todos que el vecino lo que quiere es decir oye queremos que podamos tener ese servicio de primera en nuestros pueblos también ojalá que pudiera parar el tren que no es una competencia de la Comunidad de Madrid pero bueno que ojalá que en ese aspecto pudiera parar la Comunidad de Madrid a lo mejor más servicios de autobuses que pudiera aumentar en parte ese servicio de autobuses que nos permitiera llegar o ese hospital de referencia como tienen nuestros pueblos que es el hospital de Parla y que nuestros vecinos los vecinos de Viñón los vecinos de Saladín pero también los de Cuba los de Torrejón de Alcacera Torrejón de Banasco van allí y acaban pagando 20 euros por no ser en Parla algo que no entiende nadie nada más que el alcalde socialista de Parla entonces yo creo que en ese sentido englobar la Comunidad de Madrid hay una buena gestión pero el apunte que ha hecho Iván yo creo que es una petición que se hace a nivel municipios del exterior no tanto creo en reducción de impuestos como si en prestar esos servicios o sea que es el enfoque que estás haciendo es decir es que todos los madrileños tendríamos que tener las mismas obligaciones los mismos derechos y tener las mismas oportunidades y no las tenemos nos guste más nos guste menos evidentemente no es una crítica al gobierno actual no es una crítica a la Comunidad de Madrid en general es decir esto se tendrá que haber trabajado para que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades ya que todos pagamos los impuestos si no los tenemos hay que buscar la manera de compensar eso es que es así de sencillo y creo que es algo una petición lógica vale correcto José María presidente por unos minutos de la Comunidad de Madrid ¿qué medida tomas? yo es que digo es que creo que en la Comunidad de Madrid las competencias que tiene la Comunidad de Madrid son muy limitadas en cuanto a a cuestiones más allá de lo municipal ¿no? y fundamentalmente se basan en la sanidad que como digo es un problema que difícilmente puede tener solución o la solución que se quiere ver el tema del transporte que es lo que he comentado que es lo que he comentado antes quizás pues fíjate Canal Isabel II que es una empresa que es participada importantemente por parte de la comunidad y demás pues quizás que pudiera ser más ágil a la hora de tramitar con los ayuntamientos porque al final eso va a repercutir en beneficio de todos y te digo que si comparamos Canal Isabel II con la Confederación Hidrográfica del Tajo o sea la comparación es o sea Canal Isabel II sería de 10 comparado con una Confederación Hidrográfica del Tajo que puede estar en un 2 pero aún así creo que una entidad tan grande como Canal podría darnos esa agilidad que eso para los municipios y al final beneficiaría a todos a todos los vecinos y una cosa muy importante que también lo está haciendo ahora Comunidad de Madrid pero yo creo que es muy importante y para nuestros pueblos yo creo que también sería fundamental pues es el tema de la vivienda joven yo creo que en municipios pequeños ese tipo de vivienda joven de Comunidad de Madrid destinada únicamente a empadronados personas que estén empadronados o trabajando en el municipio con un mínimo de 3 años yo creo que eso es un impacto importante yo creo que en nuestro municipio puede ser interesante yo cogiendo el guante que dice Porras yo le diría a Comunidad de Madrid o si yo fuera presidente de Comunidad de Madrid diría vamos a facilitar que los ayuntamientos creen en esas viviendas que no dependan de comunidad y que no dependan de un plan urbanístico que es un súper complejo tardíos que son 8 o 10 años de gestión para hacer una vivienda es decir tú quieres hacer viviendas para jóvenes en estas condiciones porque si no vais a envejecer con el pueblo los chavales se van y no vuelven y perdemos población envejecemos y morimos lo que tenemos que hacer es que la Comunidad de Madrid dijera si es vivienda para jóvenes única y exclusivamente para jóvenes en Paranadas hacerla ya ahí coger un solo dotacional y hacerla yo creo que eso estaríamos todos de acuerdo yo creo que ahora sé que están modificando la ley y demás han querido dar un paso más y sé que están con eso y yo espero que den ese paso porque sinceramente en nuestros municipios la demanda es importantísima y nos vemos cerrados muchas veces porque urbanísticamente dependemos en este caso de Comunidad de Madrid efectivamente la Vida del Sur de la Comunidad de Madrid y nos cierra ahí esa posibilidad y los camiones son muy largos esa agilidad para nosotros como ayuntamiento sería fundamental venga pues va un redoble de tambor presidente del gobierno José María Porras lo tengo súper fácil ¿cuál es la primera medida que tomas? yo no negociaría jamás con Bildu me echaría cortaría cualquier tipo de lazo con el guerra republicana de Cataluña eso de entrada eso es el minuto uno en el minuto dos haría un consenso con el Partido Popular para tratar los temas importantes que afectan a toda España y son vamos a poner de acuerdo para hacer una ley de educación que valga para todos para que no la tengamos que cambiar cada cuatro años vamos a hablar del tema de las pensiones y vamos a olvidarnos del tema electoral y vamos a hablar entre los dos para hacer algo con las pensiones que sea objetivo racional con la situación en la que tenemos vamos a hablar del Poder Judicial vamos a hablar de esas renovaciones vamos a hablar de esa independencia que tiene que haber entre los diferentes partidos o sea yo buscaría esa unanimidad vamos a decirlo de esa manera grandes consensos a lo bueno puede ser que tengamos una ley de educación que se cambie en función de que es porque 8 llevamos 8 en 44 años 8 y modificado te va al guante te va al guante que te voy a animar es que el pacto de estado Iván presidente del gobierno yo iba a decir dos a grandes rasgos dos medidas la primera pacto de estado educación que no puede haber 8 en 44 años de sanidad de seguridad yo quitaba las competencias a la policía autonómica yo se ha dado directante al estado yo creo que policía nacional por la civil y la policía local que estuviera basada todo en la misma o sea no es normal que la chena tenga una los mozos tengan otra no puede ser que las competencias sean diferentes que me dices que el país vasco tenga una fiscalidad que es diferente al resto pero eso viene perseguido en 44 años de todos es decir desde Felipe González pasando por Andar Sabalero todos estoy entrando en que si tú eres o sea si la pregunta es donde estamos reflejados de que tú eres el presidente de un día eso es un tema lógicamente a estudiar porque porque en Madrid tenemos más complicaciones fiscales que las que podemos tener te lo explico obtener la mayoría subta en el congreso ya está es que para proveer los presupuestos la cambio te doy esta pues cambia la ley de dólares mira apúntamela pero conmigo no la han cambiado cuando han estado porque no se interesaba a lo que voy que eso es cambiar esta gran parte de estado y yo una que como autónomo que he sido siempre me quema mucho y es me interesa me vais a perdonar y que nadie se siente ofendido porque habrá gente que sí que lo necesite de verdad pero son los mínimos esa ayuda de los 400 euros creo que es un error gravísimo tú no puedes dar a una persona 400 euros para vivir ¿quién vive 400 euros? nadie eso genera que el que cobra 400 euros no quiera darse de alta haga dos apuzas en B no facture no tribute y ese tío está viviendo con 1.500 2.000 euros sin generar ningún tipo de impuesto cierto dáselo a la empresa dirá a la empresa oiga usted usted quiere contratar a una persona tenga 400 euros y la suerte social le sale gratis y el señor cobra un salario mínimo bien retribuido o un salario mínimo más incentivos pero te cuesta el sueldo no te cuesta esto más esto más esto y más esto yo generaría ya empleo a través de las empresas como el cheque joven ese que sacaron de 80 euros o no recuerdo cuánto era pero los chavales cuando compilan 18 euros el cheque cultural y demás eso de verdad eso es quemar dinero es que eso no tiene que lanzamiento si no fomentamos el empleo si no fomentamos el trabajo las contrataciones y tal y nos dedicamos a regalar el dinero por decirlo de alguna manera para incentivar ciertas políticas que para mí son puramente buscan un resultado que es el voto dentro yo no estoy de acuerdo de eso la política que tenemos ahora de recaudar dinero lo tiene que ser la ministra que habían recaudado no sé cuántos mil millones más y demás y que luego reparten en función o sea es que yo estoy totalmente en contra de una política donde es el Estado el que coge todo el dinero y luego yo reparto y subvenciono para que escucha vamos a igualar porque nos están igualando por abajo eso te lo digo yo la igualdad que están haciendo aquí en España es igualarnos a lo bajo yo no sé vosotros yo sigo cobrando lo mismo ahora que hace cuatro años ahora te voy a decir una cosa yo con mi sueldo de hace cuatro años hacía un 20 o un 30% más de lo que hago hoy de verdad porque los productos los productos cada vez son más caros pero tú estás de acuerdo con la subida del salario mínimo estás de acuerdo o sea grandes rasgos estás de acuerdo con la subida del salario mínimo no no estás de acuerdo no estás de acuerdo que tu hijo mañana cuando trabaje tenga un sueldo digno no no estás de acuerdo no no es que no es la pregunta que mi hijo tenga un sueldo digno o no Iván es que yo creo que para tú fomentar eso lo que no puedes hacer es que la fiesta la paguen otros lo que yo no estoy de acuerdo es que escucha escucha es que la subida del salario mínimo ¿quién lo paga? bien los empresarios ¿tú cómo fomentas a los empresarios? es que no es la subida del salario mínimo es que con la subida del salario mínimo ¿cuántas empresas te estás cargando? ¿y cuántos puestos de trabajo estás dejando de generar? porque el pequeño empresario no puede contratar en ciertas condiciones ¿por qué no cogemos y fomentamos ese dinero vamos al empresario y vamos a generar ese trabajo esos puestos de trabajo? seamos sensatos ¿cuánta gente hay ahora mismo cobrando el salario mínimo? porra cualquier trabajador de cualquier empresa ya supera ese salario mínimo o sea ¿quién no cobra un sueldo ya de 1200 euros? y el salario mínimo yo creo que está muy confundido no, no, no vamos a ver si hablamos de los chavales que están empezando no sé qué pues estamos hablando de los chavales que están empezando un cualificado un cualificado en cualquier ámbito no cobra mil euros nadie cobra mil euros yo creo que hay mucha gente que está en unos salarios en los almacenes mira, solamente con trienio se superan esa situación es decir hablamos de los chavales que están empezando no se cobran mil euros olvídate porra nadie cobra mil euros nadie nadie la gente bueno, a ver habrá gente que sí por favor que nadie se ofenda con esto pero una persona que lleva una empresa y que tiene un oficio y que tiene unos estudios y tal no he tragado mil euros nadie yo creo Iván ese dinero del salario mínimo de verdad vamos a orientar vamos a orientar que a mí me parece muy bien que todo el mundo quiera cobrar más y cuanto más mejor y todo eso me parece muy bien pero yo te digo una cosa quien está pagando el salario mínimo son las empresas los autónomos cuesta mucho en este país contratar cuesta mucho pagar la seguridad social cada vez son más impuestos eso es otra cosa cuántos trabajos se están dejando de tener porque los autónomos no pueden contratar a eso voy es muy fácil sacar una norma y decir a partir de ahora este señor va a pagar ahorrar mil euros o mañana mil quinientos o para allá porque lo paga este señor no tú como Estado no no lo que queda en la vuelta está claro que estos contertulios son buenos lo que queda en la vuelta es que no pueden ser las empresas recladas de hacienda eso es lo que no puede ser que no te lo pague más que en toda Europa aquí eso es lo que no puede ser bueno está claro que a los dos el punto de ser presidente por un día os ha molado más que presidente no me diga pero que esto es presidente de la realidad ya estamos discutiendo estamos discutiendo que nosotros somos muy vehementes además y está muy bien en nuestro posicionamiento pero que tienen que ser de esa manera pero da gusto escuchar a dos políticos con el mismo cargo alcaldes de un municipio en la comunidad de Madrid discutiendo debatiendo animadamente y aportando argumentos sobre cosas tan importantes y como esta mira yo te digo a ti que si porras y yo y con tanta transparencia si porras y yo fuéramos cargos con tanta transparencia del país maravilloso yo estoy seguro que en una cena discutimos y salimos de ahí con acuerdos lo tengo clarísimo seguro que sí seguro que sí bueno pues os vamos a pasar os vamos a pasar a otra sección que nosotros llamamos la revalida y esta va un poco sobre preguntas sobre vuestros municipios a ver que sabéis el cocido de el resurgir de Madrid continuamos con nuestro podcast el resurgir de Madrid el cocido y en este caso vamos a una parte alcalde de Griñón alcalde de Serranillos que llamamos la revalida y es una es un breve cuestionario para saber que conocéis del municipio de vuestro vecino vale así que lo que os voy a pedir es un ejercicio ante la respuesta del alcalde del municipio vecino que puntuéis del 0 al 10 lo óptima o no que ha sido la respuesta al respecto entonces voy a empezar contigo Iván y te pregunto como alcalde de Serranillos del Valle que número de habitantes crees que tiene Griñón Griñón tiene exactamente 10.852 muy cercano seguramente un 10 10 para Iván venga José María número de habitantes de Serranillos pues tiene que estar en torno a los yo diría 4.850 4.900 y que le ponemos si estamos en torno a 5.000 saque bien un 10 un 10 también le ponemos si, ten en cuenta que eso lo tenemos muy trillado vamos a la gran comunidad y al final eso lo tenemos venid preparados hay que saber lo que pasa como tiene 5.000 habitantes yo sé que tiene una competencia con los animales que lo llaman de la banco y todavía no ha llegado entonces sé que está ahí los que vienen por las decimos ¿estás seguro? oye ¿cómo llaman José María como como se les llama a los habitantes de Serranillos? Gentilicio Gentilicio supongo que sea Serrayinenses es que hay dos serranillenses y serranilleros ambas dos valen con lo cual si aceptamos una de ellas es un 10 ¿un 10 también? claro si venga vamos a ponerle un 9 porque si hubiera dicho los dos hubiera sido un 10 venga un 9 sapo por buena pero puede haberla superado venga perfecto me parece bien te voy a esperar ya la respuesta y te voy a volver a un 9 aquí lo tienes a los de griñón ¿cómo nos llaman? yo creo que son griñoneses o sapos ¿no? no ¿lo ves? ¿no? ahora le voy a penalizar todavía más penalizando porque sapos son los de los humanes perdón entre dos erais en griñón micos es verdad serían griñoneses o micos ¿qué le ponemos entonces? bueno le voy a poner un 9 ¿9? ha fallado uno y le pones un 9 se ha tirado el charco muy benevolente vale José María las fiestas principales las más conocidas de Serranillos del Valle San Roque me la juego y el 15 de agosto 15 de agosto San Roque Iván el 16 pero sí el 16 de agosto el San Roque yo es que veía el 15 de agosto por la noche ¿me entiendes? a partir de las 12 de la noche ya sí, el San Roque y yo creo que las de griñones son el Santísimo Cristo ¿verdad? y son el 9 de junio más o menos 17 de junio sí, pero el peor es el 9 no, el 16 además lo he dicho esta mañana digo, lo he dicho esta mañana en la bancomunidad y he dicho bueno, el 16 de junio tenemos el prego qué bueno, qué bueno qué os ponéis qué os ponéis de nota vamos a 8, 9 9, 9 9 cada uno vamos a estar ahí venga venga, y la última y empiezo por ti José María ¿cuál es el plato producto más famoso por el que es conocido? Serranillos si, ya no lo sé algo gastronómico si lo sabe Iván me quedo loco fíjate lo que te digo de Serranillos es que yo creo que Serranillos no tiene un plato como tal o una tapa o algo mira, Serranillos tiene algo que te suena a ti por lo que es muy conocido no es igual el toro Serranillos el toro que además Iván lo ha hecho todavía más famoso porque a través de un artista reconocido y demás bueno, pues hizo un trabajo sobre el toro que ya tenían en la rotonda y yo creo que es una una de las piezas más icónicas de Serranillos yo creo que incluso los chavales pues es la rotonda del toro la plaza del toro ¿sabes? yo creo que quizás si yo destacara una cosa de Serranillos quizás sería esa yo creo que sería el toro más reconocido ¿y no te le pones? sí, no vamos a darle otro nueve ¿otro nueve? sí porque se le ha olvidado comentar el campo de fútbol las pistas de pádel la seguridad del pueblo entonces se le ha olvidado pero icónicamente todo así pero eso lo has acotado tú y ahí está muy bien que haya hecho el apunte de que hemos todavía hecho mucho más famoso o sea que bien le damos un nueve pues ahora te toca a ti yo creo que no solamente por que adornes su rotonda sino porque tienen el día especial de las colifloreras que es un poco su mensaje más directo tienen un día especial que reparten coliflores tienen la rotonda en homenaje a las colifloreras del riñón y quiere que sea un símbolo y es un icono dentro del riñón el producto típico de riñón es las colifloreras un 10 un 10 pongo así un punto más para que me ganen perfecto oye pero veis está muy empuntado los dos pero es que nos conocemos mucho es que nos conocemos mucho bueno es algo que pasa que los dos pueblos es que los dos pueblos verdaderamente están muy cercanos y al final disfrutamos los vecinos de ambos municipios de las fiestas de los dos de las ciencias escolares de los críos institutos de la juventud en ambos pueblos que dicen que disfrutamos mucho de eso bueno habéis sacado muy buena nota no os puedo poner ni un pero así que pasamos de sección nos vamos a la penúltima sección de nuestra tertulia que es es noticia continuamos en el resurgir de María el podcast el cocido del resurgir con los alcaldes de Serranillos del Valle y de Griñón en nuestra sección es noticia es noticia es la única sección dentro de toda esta tertulia de esta charla que va sobre una cierta actualidad y en este caso os voy a preguntar por vuestra opinión por un tema cada semana vamos a elegir un tema que esté un poco en boca de todos es como si fuera una reunión de tres amigos en un bar que cogemos un periódico y comentamos una noticia y yo creo que hoy probablemente todos podríamos hablar sobre la misma y es lo que sucedió lo que ha sucedido con el veto al acceso al ministro Bolaños a la tribuna de autoridades de las fiestas del 2 de mayo ha habido ese rifirrafe que si subo no subo puedes subir puedes no subir me toca estar no me toca estar os pido una opinión sin más que pensáis al respecto mira yo primero como queréis muy rapidito me he enseñado desde pequeñito a no ir donde no me invitan entonces yo creo que con eso se solucionan muchos problemas pero es que es más lo que no puedo pretender es ir donde no me invitan y encima querer marcar yo las normas en la casa que no es mía yo creo que con eso ya se marca todo a partir de ahí yo creo que se se genera o se busca generar al final ese encontronazo por decirlo de alguna manera pero yo creo que es tan sencillo como si no te invitan a un sitio no vayas y si vas a un sitio pues respeta las normas de ese sitio o sea igual que si vienen a mi ayuntamiento al final puede ser mucho ministro o lo que sea pero si tú no tienes invitados si tú tienes unas agendas un orden del día y demás oye pues por cortesía le puedes buscar una situación pero yo creo que todos tenemos que entender que el ordeno y mando ya se acabó hace tiempo que vivimos gracias a Dios en otro en otro país y que desde luego lo que hay que es aprender a respetar las normas donde estás en cada momento y yo creo que eso es lo que lo que no se hizo por parte en este caso del ministro que yo creo que ya era un tema que venía de atrás una polémica que había habido anteriormente creo que fue el año pasado y que no estaba invitado que se presenta y que así quiere mantener esa tensión en ese aspecto y bueno pues al final conozco perfectamente a Alejandra que es la persona encargada del protocolo es una chica que es como súper correcta súper correcta siempre súper buena gente que desde luego cuando ha tratado con nosotros es perfecta en su trabajo y me consta que si tuvo que llegar a eso es porque la insistencia en este caso del ministro y los acompañantes del ministro pues le llevó a esa situación que seguro que a la que más desagradable le pareció falla perfecto opinión de José María alcalde de Grignón y Iván alcalde Serrarios del Valle ¿qué opinas a este respecto? bueno yo creo que es una muestra clara de la crispación que tiene el gobierno regional de la Comunidad de Madrid contra el gobierno estatal por un lado el gobierno ya estaba representado por la ministra de Defensa por lo cual tampoco tendría por qué llevar más efectivos ya está representado y ya está yo creo que se han equivocado yo creo que ambas partes y te voy a decir por qué mi punto de vista uno por insistir en generar crispación y generar yo estaba presente y la ministra de Defensa estaba súper nerviosa cuando se estaba colocando la corona yo estaba al lado y la vi que estaba muy nerviosa Ayuso no estaba cómoda Almeida estaba quitar más tranquilo porque ya no le correspondía tomar ninguna medida él llegaba de invitado y ya está pero cierto es que se generó una crispación creo innecesaria por un lado el gobierno que permita que vaya que sí que aunque venga de atrás no sabemos realmente qué ha pasado ni sabemos realmente si fue aposta provocado o no no tenemos ni idea si nunca lo sabremos pero no tenía que haberle mandado directamente oye mira si esto va a generar debate es que no estaba invitado es que no es mandado es que no es casualidad es decir no está invitado y él se autoinvita pero porque alguien de arriba dirá vete él no sale de él yo creo si es alguien de arriba el único que está por encima del ministro de Presidencia es el próximo presidente pues te estoy diciendo y si el próximo presidente está buscando esa tensión con la Comunidad de Madrid por un rédito político para él pues yo creo que se equivoca te estoy diciendo que es el error de varias personas porque yo creo es mal comparado con un concejal tuyo es un concejal tuyo o te invita a algún pregón y no está invitado y tú se lo consientes al final da igual que tú le mandes o que le consientas o sea y esto lo anunciaron antes es decir el presidente te había que salir diciendo mira no vayas ya va la ministra no generar gripación es una fiesta en época electoral además tal tú tranquilo ya irás en otra época si te invitan o vamos a aliviar tensiones y vamos a generar que la población esté tranquila no generar más debate y más gripación y por otro lado la Comunidad de Madrid pues siempre está el debate de decir le tienen que haber dicho oye ya que te presentas para que veas que no tenemos ningún problema sube que esta fiesta va a ser igual contigo que sin ti pues no lo sé no sé cómo afectar o no sí que es cierto que a alguien le diría de protocolo oye que aquí no pase aquí no pase fíjate que hay un momento en la Comunidad de Madrid que hay un detalle y yo ahí cojo lo que comentó Iván que donde está la prohibición por decirlo de alguna manera es a subir a la tribuna en ese momento por el número de personas que estaban previstas en ese momento que estuvieran con los cargos y a quien representaban cada uno pero sí que es cierto que al ministro aún no estando invitado al acto cuando se hace el acto ya en el edificio por decirlo de alguna manera sí que le reservan un sitio en la primera fila y meten una silla nueva para que el ministro se siente es decir lo que no entra y donde está la disputa es en subir a la tribuna y entiendo la justificación que da protocolo en este caso que dice España ya está representada por la ministra aquí están las partes que están representando por un lado el ayuntamiento por el jefe de la oposición España y por otro lado la comunidad el meter más miembros y si vienen tres ministros que subimos a los tres a la tribuna los cinco y nos subimos a los cinco no yo creo que eso es un error y además generar esa tensión y lo digo así abiertamente por este caso el partido socialista en base a generar una tensión en un 2 de mayo que si no llegase por eso se hubiera hablado de un evento del 2 de mayo que ha sido muy bueno donde se han entregado medallas a aquellas personas que han hecho unos trabajos importantes y demás y que con este movimiento lo que querían era hablar hablar de hablar de la tensión que genera Madrid porque es que Ayuso y demás pero fíjate la jugada del gobierno ha sido maestra porque se habla más hay más memes en internet casi y tal de este momento de cuando le cogen y tal que realmente de la fiesta antes su objetivo lo ha cumplido que es lamentable llegar a estos términos por eso te digo que yo a lo mejor hubiera dicho que quiere pasar pasa hombre y para que vea que entonces yo creo que al final es un cúmulo de circunstancias pero tienes que actuar y es tu mala decisión de no dejarle entrar porque no la hayan invitado ya está pues hasta aquí la opinión de los alcaldes de Griñón y de Serranillo sobre esta parte nuestra que termino tú crees que esto hubiera pasado en Cataluña yo estoy aquí para preguntar pues Iván estuviera pasado en Cataluña en Cataluña dicen que no y ahora monta el ejecutivo nacional Pedro Sánchez sale diciendo que es que no han dejado entrar o en Cataluña se caigan porque yo he visto a representantes del Estado español cuando he ido a Cataluña incluso quitar la bandera de España y ellos quedarse y sentirse tan cómodos ¿sabes lo que te quiero decir? en cambio en Madrid han buscado esa confrontación la diferencia es en qué comunidad estoy en un momento determinado y qué pretendo ¿no? y mientras que con otras comunidades es vamos a tener un perfil bajo con otras quieren tener ese perfil alto para buscar continuamente esa crispación y yo creo que es lo que lo que vimos ayer bueno pues dicho queda aquí está vuestra opinión y con esto nos vamos ya a esta última sección el minuto de oro del cocido del resurgir de Madrid bueno y para terminar nuestro primer podcast del cocido del resurgir de Madrid vamos a dar paso a la última parte la última parte es una parte que les cedemos a los propios alcaldes que vienen a charlar con nosotros que denominamos el minuto de oro un minuto en el que ellos van a poder vender su municipio contaros en primera persona qué es lo bueno que ellos entienden que tiene su municipio y por qué quieren que lo conozcáis así que empezamos con José María Porras alcalde de Griñón José María tu minuto de oro ponemos un relojito un relojito de cocina y tu minuto empieza ya muy bien bueno pues Griñón es un municipio que tenemos la ventaja de estar a 35 minutos de Madrid y 35 minutos de Toreto estamos justamente en todo el medio es un municipio evidentemente residencial donde ya la entrada pues el vecino se da cuenta que está en un municipio con casas bajas muy agradable de pasear tenemos monumentos importantes como puede ser el convento de las Clarisas que viene del año 1500 tenemos el colegio de la Salle que fue un hospital de sangre en la guerra civil tenemos la iglesia de la Asunción el paseo de la senda que es un paseo maravilloso con patos y excelente para disfrutarlo con niños tenemos innumerables parques infantiles donde pueden disfrutar tanto mayores como media edad como también sobre todo los más pequeños sobre todo el de la Fuente de la Salud el parque del Centro de Recursos Juveniles en definitiva es un municipio muy interesante para pasar un día pasear disfrutar lo que es un entorno agradable donde hay poco tráfico y donde sobre todo tenemos una grandísima oferta gastronómica somos famosos también por nuestros restaurantes como puede ser el restaurante La Romané los hermanos Sandoval Estrellas Michelin el Mesón de Griñón la Taberna de Griñón también o el restaurante La Hípica pues así hasta 24 puntos de restauración que tenemos en el municipio con también zonas de ocio incluso nocturnas como puede ser algún local que tenemos para descansar por decirlo de alguna manera después de una jornada larga y poder tomarse algún aperitivo y luego alguna copa en fin un municipio donde vas a encontrar todo lo que buscas desde el paseo agradable hasta una comida impresionante hasta luego poder relajarte tranquilamente con los amigos creo que es seguramente de los mejores municipios de la zona sur para dar una vuelta y si no lo conoces te invito a que lo conozcas Y turno ahora para el alcalde de Serranillos del Valle Iván Fernández para en el minuto de oro del cocido resurgir contarnos qué es lo bueno que tiene tu municipio Iván que seguro que son muchas cosas adelante así es y este es tu minuto muchas gracias bueno pues Serranillos del Valle es una maravilla rural en la zona suroeste de Madrid donde no solamente disfrutamos de un entorno maravilloso privilegiado muy cerca de Madrid y también muy cerca de Toledo con el que disfrutamos disfrutamos Madrid disfrutamos Toledo sin sufrirlo no tenemos que sufrir los atascos porque estamos muy cerca para poder disfrutar día a día de él tenemos una agenda cultural y deportiva inmejorable tenemos innumerables parques infantiles donde los niños y jóvenes tienen una infancia feliz tenemos una de las mejores redes de cámaras de seguridad de toda la Comunidad de Madrid es decir somos sin duda uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid e incluso del propio país bueno yo creo que está a media te dejamos 30 segundos más que el comienzo demasiado bueno pues tenemos disfrutamos de arte contemporáneo en la calle somos de los primeros municipios en España que tienen museos de arte en la calle y lo vamos a seguir incrementando para que todos los turistas tengan acceso al arte sin necesidad de ir a un museo bueno pues la agenda gastronómica que tenemos es interesante luego pues ya habéis escuchado a la calle Griñón todo lo que tienen también ellos y nos separa una rotonda que además acabamos de decorar en conjunto trabajamos muchas cosas en conjunto porque compartimos muchas cosas en conjunto y luego pues tenemos como os he dicho una de las mejores zonas para residir de la Comunidad de Madrid y sin duda y podéis verlo en Google en cualquier momento somos el municipio de la Comunidad de Madrid con más índice de natalidad en este momento con lo cual estamos muy orgullosos que la gente que quiere poner su nido en algún sitio o sea en nuestro municipio que por algo será muchas gracias fenomenal pues hasta aquí el primer podcast del Resurgir de Madrid el cocido este podcast barra tertulia barra charla con alcaldes de la Comunidad de Madrid en este caso hemos tenido la suerte de tener alcalde de Griñón José María Porras alcalde de Serranios del Valle Iván Fernández como padrinos citerones de esta aventura nuestra en la que pretendemos acercar a los alcaldes a todo el público de la Comunidad de Madrid que sepan que detrás de los alcaldes se encuentran personas que luchan por sus vecinos que son mucho más cercanas y comunes de lo que en muchas ocasiones se tiene en consideración y esperamos que lo hayáis disfrutado y no os perdáis el próximo capítulo tendremos al alcalde de Manzana de Serreal y al alcalde de Valdeolmos al Alpardo Iván José María gracias espero que hayáis estado cómodos y hasta pronto muchas gracias ha sido un placer un placer en las próximas elecciones muchas gracias y mira antes de despedirme yo si quería volver a destacar como hemos empezado que yo creo que ahí estamos de acuerdo los tres el estupendo cocido que nos hemos comido aquí en pancipelao en restaurante de Tomás aquí en la sierra de Alquife en Madrid absolutamente que ha sido un espectáculo y que nos ha facilitado luego ya todo el tema de la tertulia totalmente de acuerdo y muy buena muchas gracias también por el por el cocido que ha sido espectacular pues acá muchas gracias espero que nos veamos pronto que tengáis éxito en vuestras próximas elecciones y que volvamos a tomar los cocidos de acá a unos meses así sea muchas gracias gracias a vosotros El Resurgir de Madrid el podcast no te pierdas nuestro próximo episodio El Resurgir de Madrid el periódico digital en el que encontrarás entrevistas planes rutas propuestas de ocio y mucho más el periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la comunidad de Madrid visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales El Resurgir de Madrid el podcast El Resurgir de Madrid El Resurgir de Madrid